¿Cuántos años usted lleva haciendo esta actividad? ¿Cuál es la ubicación de los mariscos? ¿El pescado con qué es lo que se sirve aquí en Girón? Ahorita servimos con yuquita, cebollita y limón y motcito, también vendemos así pero aparte el motcito suende bastante también ¿Mote con pescado? Con pescado, sí, se come bastante la gente ¿Qué es lo que dicen los clientes del pescado? No, me dicen que es rico, es un buen cascón Así me van diciendo que no sé Los domingos del jueves yo vendía más breve pero ahora por este no vendíamos Entonces yo me puse a abrir aquí en la casa quizás que no se ven larguitos por la antigua domicilio El pescado yo más breve traía de cuenca pero ahora a vuelta tengo un señor que él me mandaría abajo mismo entonces yo cojo así él me mandaría abajo una sola o sea como lavar, lavar, preparar todo y para salar y ya ya está listo ¿Tiene algo de especial la preparación que le hacen a ustedes al pescado? No, ya los alimentos que uno se pone es el ajo y el comino y eso es lo que más le... el ajo es más lo que le da el sabor al pescado y nada más también no le pongo yo, otros no le pongo yo nada Sí, con esto he salido yo adelante para mis guaguas yo tenía seis hijos y con eso me han avanzado para el estudio todo al guaguas y ahora como mi madre se murió entonces también sigo en esto mismo porque con esto mismo yo a veces vuelto para... estoy dando el estudio a mi hija la última en la universidad entonces él está... él está... mi hijo fue a pagar entonces tengo que seguir trabajando por eso me... no me alcanza porque ahora estos meses que no estaba trabajando no me alcanza en abril yo preparaba 180 libros para el domingo y para el jueves, 80 ¿Qué variedad de pescados son las que se venden? o sea, viene a 100 veraditos, viene rayado vienen corbinitas, leonoras, hojitas y así viene algunos pescados variados, variados chinitos más la gente le gusta el rayado, la leonora y las hojas ahora estamos yendo a atender los jueves y sábados atender a domicilio entonces tenemos a mi hermana ella pues se le ofrece camarón, bagre, albacora, cangrejo, concha pero eso sí, la concha, el cangrejo hacemos con pedidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!